Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Te he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé, y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, y regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nada soy, que no podré sofrir